Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos, que dirige Santiago Marmolejo. Pues bien, decirles que avanza el proceso del concurso de ingreso a la carrera docente, para docentes y directivos docentes, concurso rural y no rural. Las fechas del proceso de selección de méritos del concurso son las siguientes. Del 21 al 30 de julio, publicación de la guía de orientación del examen. Del 1 al 10 de agosto, aviso y publicación de la citación a prueba. Del 21 al 30 de agosto, aplicación de la prueba escrita. Del 11 al 20 de septiembre, reclamaciones de la prueba escrita. Y del 11 al 20 de octubre, resultados en firme de la prueba escrita. Estaremos muy atentos a este proceso. De igual manera, decirles que avanza la capacitación docente para este concurso, con la firma Milton Ochoa, que ha contratado la organización sindical Aducesar, para sus maestros provisionales, temporales y en propiedad. Avanza con gran satisfacción, los comentarios muy positivos, una excelente capacitación con la firma Milton Ochoa. Aducesar, siempre pensando en su maestro. Por otro lado, decirles que Aducesar, teniendo en cuenta que es de vital importancia doblar esfuerzos en la cualificación y dignificación de la profesión docente, brindando espacios que promuevan la participación pedagógica de los docentes afiliados a Aducesar, hemos firmado el convenio de cooperación académica con la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMESIC, de Panamá. En la modalidad virtual, con la oferta educativa en los programas de licenciatura, especializaciones, maestrías y doctorados. Las fechas de inscripciones inician el 1 de agosto al 30 de septiembre. El inicio del programa de maestría sería el 8 de octubre y del doctorado el 15 de octubre. Esto es importante para nuestros maestros y maestras para que se sigan cualificando y los maestros afiliados a nuestra organización sindical tendrán unos descuentos especiales y obviamente para los procedimientos de maestrías, licenciatura y doctorado. Visiten la página de Aducesar, donde encontrarán mayor información sobre este convenio que hemos suscrito con la UMESIC de Panamá. Finalmente decirles que hay expectativa del Magisterio colombiano y obviamente para la educación pública frente al nuevo gobierno de Gustavo Petro, gobierno que inicia el próximo 7 de agosto, al cual desde FECODE y de Aducesar ayudamos a elegir al gobierno de Gustavo Petro y hay unas expectativas a lo cual desde Aducesar y desde FECODE debe iniciar el proceso de los temas puntuales que fueron negociados con este gobierno, los cuales no cumplió, como son la reforma al Sistema General de Participación para devolverle los recursos que le quitaron a la educación mediante el acto legislativo 01 y 04 del 2007. La construcción de un estatuto docente que dignifique la profesión docente y permita la movilidad en el escalafón docente, pero también lo que tiene que ver con el modelo de salud del Magisterio y el mejoramiento del servicio de salud del Magisterio colombiano, entre otros temas, pero estos son los más apremiantes y obviamente seguiremos atentos a este proceso con este nuevo gobierno. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Buenos días. Continúa cerrada la sede Alfonso López en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. Desde antes del 2020, cuando estalló la pandemia por COVID-19, las instituciones educativas en el departamento venían prestando sus servicios educativos con una cantidad de necesidades básicas insatisfechas, entre ellas la falta de haciadoras y celadores de tiempo completo. Durante el 2020 y el 2021, la Secretaría de Educación del departamento del Cesar se desentendió por completo de esta obligación, dejando a las sedes educativas en el departamento sometidas al vandalismo, que aprovechando el abandono estatal, se robaron los pocos muebles y enseres de valor que allí existían y destruyeron gran parte de la planta física, apenas y dejaron las paredes de los salones. Esta es la radiografía de la sede Alfonso López, que pertenece a la institución educativa Jorgelí Sergaitán en el municipio de Aguachica. Tal vez, en menor o mayor grado, es la misma radiografía de otras sedes en el departamento. En medio del confinamiento, los maestros hicimos la diligencia de verificación y observación directa de las condiciones de nuestras sedes educativas y, en el caso de la sede de Alfonso López, elevamos las denuncias respectivas ante las entidades competentes del Estado. En el segundo semestre del 2021, fuimos convocados a las clases en presencialidad, regresando a unas sedes que no cumplían las condiciones mínimas. Sin embargo, la solución temporal presentada a los padres de familia de la sede Alfonso López era continuar con las clases albergadas en la sede Antonio Nariño de la misma institución educativa. Este año, 2022, ante la cruda realidad, los padres de familia, estudiantes y maestros realizamos protestas por las calles del municipio y ante la alcaldía municipal, exigiendo solución inmediata a la situación caótica de la sede Alfonso López. Pero, a la fecha, la sede no ha recibido recursos por parte del municipio de Aguachica o del departamento del Cesar para resolver esta problemática educativa. Los escasos recursos que invirtió la institución educativa de Oralícer Gaitán no fueron suficientes, por eso es que la sede continúa cerrada. Esta sin puertas, sin ventiladores, con ventanales destruidos, algunos techos están montadas, está sin pintura, en fin, no reúne las condiciones mínimas. Por ello, ante el Tribunal Administrativo del Cesar, se instauró una demanda de acción popular y el Tribunal emitió en el mes de junio un fallo con medida cautelar provisional para que el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar y el municipio de Aguachica intervinieran en el asunto con recursos para que la institución Jorge Lícer Gaitán, en sus tres sedes, especialmente la sede Alfonso López, tuvieran las condiciones para prestar su servicio educativo en condiciones dignas para los estudiantes. Como era de esperarse, el Ministerio de Educación Nacional apeló la medida cautelar lavándose las manos con el argumento que el presupuesto nacional en educación ya había sido ejecutado y que el ente territorial había recibido los recursos necesarios y pertinentes para atender la situación. Continuamos con la sede cerrada. Estamos a dos días de iniciar clases y el próximo 3 de agosto se realizará una audiencia de pacto de cumplimiento ordenada por el Tribunal Administrativo del Cesar para que la Secretaría de Educación del Departamento y la Alcaldía Municipal correspondan con las obligaciones que les competen. Mientras tanto, los niños de la sede Alfonso López continúan hacinados en la sede Antonio López, continúan hacinados en la sede Antonio Nariño. Los niños de la sede Alfonso López son alrededor de 200 estudiantes y conviven en la sede Antonio Nariño con los niños de esta sede y obviamente los espacios están reducidos y las condiciones no son las mejores. Clamamos desde Aguachica y desde Aducesar Aguachica porque la Secretaría de Educación del Departamento y el Municipio acudan a este llamado porque no puede haber calidad educativa si no hay las condiciones mínimas. Me despido con estas palabras del abogado Fray Segura que escribió en su cuenta de Facebook a quien desde aquí yo de manera personal y a nombre de Aducesar Aguachica le transmito mis saludos y agradecimientos porque ha sido el abogado que se tomó la tarea de instaurar esta demanda de acción popular en protección de la comunidad educativa de la sede Alfonso López. Dice, abro comillas, si quieres excelentes estudiantes deberías empezar por nuestros docentes una sala para docentes bien equipada con internet, con computadores para preparar sus clases unos restaurantes para que los niños, niñas y adolescentes puedan alimentarse bien con hambre es difícil que entre el conocimiento yo estudié en el Jorge Eliezer Gaitán y la semana de almuerzo me la pagaba mi papá en 50 pesos en vez de ir mejorando vamos para atrás entonces por el derecho a la educación pública con calidad y gratuita exigimos a la Secretaría de Educación del Departamento que se ponga a tono de las necesidades de los estudiantes del departamento especialmente de la sede Alfonso López del municipio de Aguachica feliz resto de día Aducesar, vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos este es el tema del momento Buenos días para toda nuestra radio audiencia de este importante programa de Aducesar somos todos les habla el docente Henry Feliz Solacano secretario de Prensa y Comunicaciones de Aducesar del sindicato de educadores del departamento del Cesar para todos ustedes les traslado mi abrazo fraterno solidario a todo este magisterio deseándoles que haya sido pues un periodo de receso que haya compensado realmente la situación que estamos viviendo en la actualidad pero al mismo tiempo pues enviarles un mensaje para este segundo semestre que se inicia y que se inicia con las mismas dificultades con mayores complejidades y especialmente en nuestra región quiero referirme al aspecto que tiene que ver con las brechas regionales que estamos viviendo esa brecha regional en la educación que no han podido ser saldadas que no han podido ser superadas por los compromisos del gobierno en donde nos ha incumplido la ha incumplido a la federación la ha incumplido a los padres de familia la ha incumplido a los estudiantes, a los maestros y en esto pues tenemos que decirlo así que la pandemia pues ha sido un elemento clave que ha desnudado las falencias más importantes de este modelo educativo basado exactamente en todas las orientaciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE ante eso pues tenemos que decir que en nuestra región estamos viviendo unas situaciones difíciles porque las escuelas requieren la intervención pronta para solucionar lo que tiene que ver con infraestructura lo que tiene que ver con conectividad lo que tiene que ver con ambientes escolares lo que tiene que ver con saneamiento en las instituciones escolares lo que tiene que ver con los sanitarios en fin, esto es el agua potable esto es un rosario de dificultades que hoy en nuestra región los maestros nos vamos a enfrentar en este retorno tratando de buscar realmente que el gobierno cumpla con este compromiso fundamental y que puede dejar nos puede dar la mano en que iniciemos un proceso pedagógico en este segundo semestre pues de alguna manera pues cumpliendo con los requerimientos básicos eso es uno de los elementos pero lo otro que tenemos que decir es que también la pandemia todavía no se ha podido como les diría no se ha podido subsanar los efectos que esta enfermedad le ha dejado y todavía le sigue dejando porque no lo hemos pasado a todos los maestros a su familia, a los estudiantes y a toda la comunidad en general los desafíos académicos y emocionales han sido pues de todas maneras bastante presentables digámoslo así en el ámbito de los efectos que hoy afectan a los muchachos sobre todo porque es que hay hay muchachos que no alcanzaron a tener acceso a los procesos pedagógicos de manera integral sobre todo por la cuestión de la ausencia de virtualidad porque para nadie para nadie ya para para nadie en Colombia es un secreto este esta este desfase que estos gobiernos han venido incumpliendo con la cuestión de la virtualidad como elemento clave para que se pueda alcanzar el tratado del conocimiento y la construcción del mismo en las aulas con la ausencia de la virtualidad nos hemos encontrado con esta con esta falencia estos son elementos que nosotros podemos terminar con otros tantos pero yo quiero referirme específicamente a lo que tiene que ver también con la necesidad que los padres familia tienen en estos momentos en el cumplimiento que se cumpla lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar donde ha sido foco de corrupción y que la pandemia no fue ajeno a eso este esta este condicionante importante entonces por eso los los padres de familia están exigiendo también a nivel regional a nivel de nuestros municipios que haya una abeduría clara que trate de darle control de darle claridad transparencia a estos contratos para que este servicio se pueda prestar de manera completa integral a todos los estudiantes de nuestro municipio a todos ustedes mis queridos oyentes que el señor me los bendiga maestros que este segundo semestre sea de verdad un segundo semestre cargado de muchas bendiciones y sobre todo que alcancemos el logro fundamental que es la formación integral de nuestros estudiantes un abrazo para todos y que la lucha continúa Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos este es el tema del momento buenos días amable audiencia del programa institucional Aducesar somos todos de la asociación de educadores del Cesar Aducesar el magisterio del Cesar y el magisterio de Colombia la comunidad educativa estamos desesperados estamos preocupados por el incumplimiento que el gobierno Duque le ha dado a los acuerdos pactados con FECODE en los pliegos de peticiones presentados en el 2019 y el 2021 Quiero referirme a uno de los puntos más importantes y cruciales como quiera que sea más del 50% de esos puntos fueron incumplidos La reforma al sistema general de participaciones vía constitución El acto legislativo 01 de 2001 y el 04 del 2007 le quitaron a la inversión social más de 315 billones de pesos de los cuales 204 se le arrancaron a la educación Ese monto hoy configura un gigantesco déficit en la financiación de la educación pública y que ese déficit tiene que ver con siete brechas que hoy tiene el sistema educativo colombiano como es la universalidad de la educación la educación para todos el nivel de preescolar de tres años la conectividad el plan de alimentación la relación maestro-alumno la educación rural etcétera hoy ese déficit se manifiesta en las instituciones educativas con la falta de nombramiento de maestros las pésimas instalaciones y las condiciones físicas que tienen las escuelas y colegios del país el hacinamiento de los niños la alimentación de mala calidad que se les suministra a los educandos tenemos tenemos hoy un sistema educativo débil frágil como se pudo observar en la época de la virtualidad en todo el peso de la vida Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar